La Universidad Autónoma de Sinaloa se mantiene como un soporte de gran importancia en la Jornada Nacional de Vacunación contra COVID-19 en los 18 municipios del estado, donde participan más de 6.100 brigadistas del área de la salud, además de mantener el resguardo de la vacuna Pfizer en los 30 ultracongeladores de la máxima casa de estudios. Con la representación del rector de la UAS, doctor Jesús Madueña Molina, el secretario general y responsable del Comité de Salud de la Centenaria Institución, doctor Gerardo Alapisco Castro, mencionó que como parte del Comando Nacional de Vacunación, la UAS mantiene una estrecha colaboración con el personal del ejército que integra la novena zona militar en Sinaloa, que también funciona como macrocentro de vacunación. Primero también expresarles el agradecimiento a lo que es el Comando de Vacunación, que somos parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, las Fuerzas Armadas. Hay una excelente relación con ellos institucional, donde verdaderamente se ha hecho un equipo de trabajo con ellos e invidiable, una actitud siempre hacia la universidad muy buena y creo que eso es de resaltarlo, sobre todo con los generales que están a cargo aquí de la novena zona militar y del comandante a nivel regional de aquí de Sinaloa. Al realizar un recorrido por los centros de vacunación en la Escuela Preparatoria Aguas en Abolato y la novena zona militar en Culiacán, el doctor Alapisco Castro destacó el apoyo e integración de la Universidad Autónoma de Sinaloa con los miles de brigadistas. El doctor Jesús Madueña Molina, nuestro rector ha estado muy pendiente, de hecho informado, él está prácticamente muy atento a que nuestros brigadistas, sobre todo ese personal humano, tengan todas las condiciones adecuadas para poder estar en las brigadas. La universidad nos ha apoyado mucho, el rector Jesús Madueña Molina ha estado con nosotros en todo momento, nos ha apoyado cuanto a la comida, el transporte, si ocupamos cualquier cosa nos responden. Básicamente la vocación, el deseo de ayudar a las personas y que nos den la oportunidad más en esta crisis, en esta pandemia que toda nuestra comunidad nos necesita, pues la verdad sí se los agradezco mucho que nos puedan dar esta oportunidad. Durante la jornada de vacunación del 10 al 15 de julio en Ahome, Mazatlán, Nabolato, Culiacán y Badiraguato, el doctor Gerardo Alapisco mencionó que se contempla la aplicación de más de 283 mil dosis de AstraZeneca, Sinovac, CanSino y Pfizer. Por su parte, los brigadistas de la UAS compartieron lo importante que para ellos ha resultado participar en las jornadas de vacunación, lo que enriquece su formación como médicos. El estar ayudando a una pandemia de carácter mundial y dar nuestro grano de arena a esto junto con la universidad, por supuesto, y con el apoyo del rector, el doctor Madueña, pues ha sido una experiencia muy grata. La verdad estoy muy contento de haber pertenecido a una brigada así. En estos tiempos tan difíciles y como estudiante, la verdad, estas brigadas de vacunación han sido demasiado importantes para acercarnos un poquito más a la carrera. Han sido como las prácticas que no hemos podido tener y la verdad, la UAS ha tenido un papel muy importante en el hecho de que nosotros tengamos la posibilidad de hacer esto y darnos cuenta de que es realmente lo que queremos hacer el resto de nuestra vida. La universidad, la autónoma de Sinaloa y el rector Jesús Madueña Molina, pues han estado insistiendo en que seamos nosotros portadores de la voz, verdad, y pedirle a la población que lo haga con ese ánimo, con ese empeño, con esa confianza de que todo esto es para ayudarnos todos juntos. Algunas de las personas que acudieron a vacunarse se mostraron agradecidos con la atención y cuidado del personal de la UAS y coincidieron en que se debe aprovechar la oportunidad de obtener la vacuna. Muy bien, muy atentos, la verdad, y pues al recibir la vacuna, pues me siento acompañada, la verdad. Muy bien, la verdad que sí, bien organizados y me parece muy bien. Y muy bien organizados. Hemos sido tratados muy bien por los brigadistas y por todas las personas que organizan. Junto con la Universidad Autónoma de Sinaloa, integran el Comando de Vacunación, la Guardia Nacional, Programas del Bienestar Federal, Secretaría de Salud Estatal, Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Universidad Autónoma de Sinaloa.